Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola, pedacitas de Kim Chi Yo soy Diana Y yo soy Gisela Y nosotros somos The Virtual World en Corea El día de hoy les traemos la segunda parte de las cosas raras que hay en Corea o que pasa con los coreanos Porque usted lo pidió Vamos a empezar ya directo a ver qué cosas raras hay esta vez La primera es a los coreanos les encanta muchísimo Eso del servicio al cliente y las ofertas Lo que en México conocemos como el 2x1 aquí se conoce como el 1 más 1 Aquí no existe el 2x1 no sé por qué Aquí todo lo llaman 1 plus 1 O cuando vas tú pasando por una tienda te quieren como hacer entrar ofreciéndote unas muestritas gratis y dicen ven, ven Entonces como cualquier cosa gratis que les den les gusta y ya entran así como zombies Como gratis En México es como vas al super y ahí es donde digamos te dan las muestras la agarras, te la comes y te vas ¿No? Claro Como que no pega tanto Aquí sí creo que sienten más el compromiso de ya me regalaron algo tengo que comprar A los coreanos les encanta la televisión por satélite Tienen sus teléfonos con una tienen una aplicación donde pueden ver televisión gratis no importa en donde estén no importa si no tienen datos ellos están en el metro en la escuela en donde sea pueden ver la televisión también incluso en sus coches en el GPS pueden también a través de ellos ver la televisión Esta aplicación viene instalada en todos los teléfonos Android que ya saben que es como el teléfono de casa entonces es muy chistoso porque la primera vez que nosotros la encontramos dijimos ¡Órale! Se tiene que pagar porque uno piensa que es como el cable pero no no teníamos servicio abres tu antena le prendes y hay como seis canales o siete canales a veces si estás solo es lo único que te queda de ver si no tienes internet Si estás en Corea como dijiste Gisela sacas tu antena abres tu app y puedes ver la televisión gratis donde quiera que estés Para iPhone la aplicación no viene descargada automáticamente tú la tienes que buscar se llama DMV pero yo una vez la descargué para iPhone pero no funcionaba entonces solo la hemos probado en Android en Android Aparte tienes calidad perfecta Sí tiene súper normal calidad como si vieras por tele Sí, es líquido es más fácil que si tú estás viendo con tus datos un video de YouTube se pueda ver de baja calidad a que esta aplicación se pueda ver mal nunca será mal Claro porque como agarra la señal de la antena es literal como si fuera una televisión muy sorprende Sí, es raro pero padre es muy raro porque ves a toda la gente viendo la televisión y lo más sorprendente es que hay gente que paga por ver canales de cable en su teléfono entonces también pueden ver programas de cable en su teléfono La número 3 es aquí están obsesionados con la belleza hay espejos en todas partes en el metro de espejos gigantes se pueden tomar fotos las muchachas luego las ves caminando con su cepillo y con un espejo es muy raro que la belleza esté tan, tan, tan presente ¿no? yo ni siquiera salgo con un espejo en la bolsa Claro porque puedes usar tu teléfono pero las coreanas sí es como que siempre traen un espejo y si no hay espejos como dijiste en todos lados Claro y las ves como poniéndose más polvo y todo eso en todos lados La número 4 es que aquí en Corea desafortunadamente existen más lugares públicos pues para estirarse y hacer ejercicio y demás que botes de basura es muy raro pero aquí la gente muchas veces suele tirar la basura así ¿no? comen una paleta la agarran la tiran en la calle entonces sí creemos que falta una cultura de prevención de su ciudad ¿no? o sea para tener botes de basura en toda la ciudad para que todo el mundo pueda depositar ahí todos los hechos La número 5 es aquí hay muchos CCTV es decir cámaras de seguridad en todos lados en los edificios en las calles en las avenidas hay cámaras de seguridad y es por esto que mucha gente no se atreve a robar por eso es que el índice de seguridad es más alto porque a la gente lo que pasa es que recuerda que hay cámaras y le da pena hacer algo malo y que lo vayan a cachar y poner en la televisión Claro porque sería como una vergüenza para su familia entonces la verdad es que más por el ay no voy a robar porque es malo es ay no voy a robar porque me cachan y qué pena ¿no? Claro y en México aunque haya cámaras pues les vale y aquí es raro que sí respeten porque haya una cámara La número 6 es que existen 250 tipos de kimchi aunque no lo crean uno pensaba que a lo mejor había 5 o 10 no son 250 aunque o más o más y los que van saliendo pero los más populares son el de rábano el de pepino el de agua y el de col wow a que esa no la serían la número 7 es cuando es tu cumpleaños te dan una sopa de alga esta sopa de alga te la dan porque se supone que recuerdas a tu mamá cuando tu mamá va a dar a luz ellas las mujeres embarazadas les dan a comer esta sopa de alga que es como carne de res con alga y por eso en los cumpleaños nos dan a comer esta sopa de alga como para recordar que tenemos una mamá que respetar así es como para decir si entiendo tu dolor que sufriste en el parto y te agradezco por haberme cuidado todos estos años cada año claro es más para recordar a tu mamá que otra cosa para ti aquí en Corea no existe una cosa como los 15 años de las chicas como en Latinoamérica o de los 16 en Estados Unidos no sé si en otros lugares hay algo así pero normalmente cuando se llega a cierta edad eso se recuerda aquí no hay nada de eso aquí lo que importa es el cumpleaños número 1 y el número 63 y el número 63 cuando básicamente estás muy bebé y cuando ya estás muy viejito entonces cada uno de estos cumpleaños son importantes y tienen distintas tradiciones no como Valky pero son muy importantes para los coreanos y son dos cumpleaños que definitivamente se tienen que celebrar en grande se renta salón y todo es puf grande el número 9 es el adulterio hasta hace algunos meses todavía era castigado por la ley es decir que si tú estabas casada y tu esposo te ponía el cuerno tú podías demandarlo o más bien meterlo a la cárcel porque era ilegal ser infiel claro mucha gente lo es lo era y lo será pero muchas veces por la vergüenza del escándalo la gente no decía nada pero si quería lo podía hacer y era penado por la ley y la última que ya tenemos ahora sí es la influencia del tipo de sangre en la personalidad de la gente en el resto del mundo a nadie le importa qué tipo de sangre eres si eres A si eres B si eres O si eres lo que sea pero aquí en Corea eso es justo una de las preguntas de entrada ¿no? ay ¿cómo te llamas? ¿y qué tipo de sangre eres? ¿A? ¿eres B? ah ok como que ya se hacen una idea según ellos de cómo puedes ser tú de acuerdo a tu tipo de sangre y eso también tiene mucho que ver cuando tú consigues un novio o tu familia así como que te dice mira te voy a presentar a esta persona porque es de este tipo de sangre pues tienen que saber que su tipo de sangre sea con alguien que sí se puedan llevar ¿no? porque a veces dicen es que no me voy a llevar bien con esta persona entonces ¡puff! ¡bye! tienen que ser compatibles ¿no? cuenta mucho para las amistades para las relaciones y para muchísimas cosas ¿no? igual si alguien hace algo malo es como ¡ay! ¿qué tipo de sangre es? ¡ay! es B ¡ay! con razón ¡ay! ¡prateros! si es ¡ay! ¡ay! no olvídalo ¿no? como insufribles la verdad es que se se dejan influenciar muchísimo por eso que pues en el resto del mundo no importa más que si quieres ser donador o no son cosas muy raras como pueden ver son cosas que nosotros ahorita a muchas de esas ya nos acostumbramos pero yo creo que una vez que nos vayamos de aquí o sea y las veamos de lejos vamos a decir ¡qué raro que hacíamos esto! sí es súper raro la verdad es que a veces sí como que todavía nos quedamos así de ¿qué? ¿por qué hacen esto? ¿no? como que no es normal son cosas que si las piensas son raras ¿no? si realmente te pones a analizar dices ¡ay! como que si está rarito que hagan o que piensen esto o que digan este tipo de cosas esperemos la verdad que este video les haya parecido interesante no sé si para ustedes estas cosas les parecen raras díganos que si les pareció raro y que no o que cosas de estas que mencionamos hacen en su país no se olviden que estamos en redes sociales que van a aparecer por aquí las vamos a dejar en la caja de descripciones si no vieron la primera parte de este video denle click aquí arriba y vayan a verlo también recuerden suscribirse si todavía no lo han hecho para que tengan muchos videos más de nosotros que subimos todos los días y compártanlo con toda la gente que le interesa Corea y que le gustaría saber cosas raras de Corea eso es todo para el día de hoy y nos vemos en el siguiente video ¡piam!